El rey acostumbra a mover los peones Principiantes, delirantes y campeones Tus rimas tuvieron varios errores Yo no pienso que seré, yo soy de los mejores Qué horrores liricales, típicas, rímicas, cínicas, clínicas, líricas Dale, lo sabe quién sabe, quién tiene la clave Orgulloso de ser dibujante, dale Para ver ranita, qué dice esta ramera Que encima me la agita y se siente muy rapera El loco es argentino, cococo sobre el vinilo Y este coco, cocodrilo que durmió y ahora es cartera Soy chamaco cubano, nacido en media luna Un pueblo pequeño, yo nací sin cuna Y gracias a mi madre por tanta ternura Que está allí con mis hermanos, mirando desde la altura Pasar hambre no me hizo bien, no tener zapatos no me hizo bien Pero mira quién, gracias a mi madre soy hombre de bien Saqué tremendas notas en la secundaria Después academia universitaria El hijo de Zira se hizo un artista Y ahora rompe lápices encima de una pista Y jugando por el aire aprendí que existía otro mundo para ti y para mí Que no estoy aquí por casualidad Que tengo que hacer algo para esta puta sociedad Y miro para atrás y veo mi rastro y digo Nah, voy para adelante como la bestia del hardcore Ha, yo No, 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 no Gracias por ver el video.